Hola que tal, muy buenos días en esta mañana del domingo 9 de octubre del año 2022 antes que nada como siempre espero que se encuentren bien y les doy las gracias por elegir ver este video de entre tantos otros que hay aquí en las redes sociales bueno, este video es para hacerles el comentario que vamos a empezar a revisar y a compartir información contenida en este libro que se llama profesión mamá de un adolescente, la maestría heteraldiana y la autora es Julia Borbolla de esta autora ya hace un tiempo habíamos compartido un libro que se llama Sin dañar a terceros, donde se aborda la problemática del divorcio este libro más que nada no se refiere al aspecto de la pareja como tal, al conflicto que puede surgir sino a la situación que se puede presentar en relación con los hijos la información de este libro que ya compartimos, pues ustedes la pueden consultar ya sea en el libro como tal adquiriéndolo o bien los comentarios que hicimos aquí en la página en la lista de reproducción ahí están todos los videos que fuimos trabajando con respecto a este libro ahora bien, en este libro de profesión mamá se aborda la situación de cómo educar a un hijo adolescente por eso aquí se le llama la maestría, tiene algunos otros libros que se refieren a la parte de la infancia pero como tal, este libro aborda la temática en la etapa de la adolescencia existen diversas ediciones que se han publicado de este libro que se encuentran en el mercado, esta es una de las primeras ediciones posteriormente como podemos ver aquí en la página hay algunas otras con una portada diferente y en la página de la autora, como tal, en su página principal ya se encuentra la versión más reciente que se encuentra con esta portada, no sé si la alcanzan a apreciar ahí pero ustedes ponen Julia Borbolla profesión mamá, adolescencia, la maestría y les va a aparecer esta página y ahí ustedes pueden adquirir este libro con un costo de 300 pesos mexicanos y también así mismo lo pueden adquirir de forma impresa en algunas librerías como Gandhi, El Sótano, dependiendo de la librería que se encuentre más cerca de su domicilio ahora bien, existen en el mercado diversos tipos de libros, manuales, videos que abordan la problemática de cómo educar a un joven adolescente por ejemplo aquí tengo algunos que hay de diferentes épocas, diferentes visiones, diferentes autores en diferentes formatos, algunos son más económicos, algunos otros son más caros todo esto va a depender de la situación de usted y el que más le llame la atención yo decidí compartir este libro porque es, primero, es un libro de una autora que ya hemos revisado y que a muchos de ustedes les pareció adecuado la forma en cómo estaba él ya escribe y las palabras que usa así también el formato del texto es muy fácil de leer y de comprender su contenido de ahí que decidí compartir con ustedes este manual sin embargo, pues ustedes pueden ir elegir el que más les guste hay que tener en cuenta algo con relación a los libros de autoayuda de guía de revista bueno, porque primero que hay diferentes, muchos autores hay muchos materiales que podemos consultar como habíamos comentado hace un momento las calidades pues también varían pero aquí lo importante a tener en cuenta que ningún consejo de los que vienen en estos manuales, en estas revistas incluso hay asociaciones religiosas que imprimen sus propios manuales y que les dan un corte tinte religioso ninguno de estos libros nos va a hacer daño o nos va a buscar causar un mal sino que, sino al contrario todos los autores pues de acuerdo a su experiencia de vida al contexto científico y a los conocimientos que hay en el momento de su publicación pues tratan de mostrarnos lo mejor y las mejores técnicas que podemos encontrar en esta tarea de educar a un hijo independientemente de la etapa que se encuentre todos estos consejos pues en cierto momento nos llegan a servir y sobre todo la persona que mejor conoce a los hijos pues somos nosotros los papás cada uno pues observa en base a su experiencia el desarrollo que tienen los niños sin embargo estos libros pues nos van a permitir elegir la mejor estrategia para educarlos ya que si tenemos en cuenta como se educaba antes a los hijos con golpes incluso no solo en la casa sino en la escuela esta estrategia pues ya no es adecuada desde el punto de vista de la educación de la pedagogía y desde el punto de vista legal sobre todo desde esa visión ya que hoy en día hay unos términos que se llaman el interés superior del menor y donde se busca el desarrollo de la personalidad del niño de una manera adecuada y sana bueno teniendo en cuenta estas cuestiones hay algo que mencionan estos tres libros que tengo aquí uno está dirigido a la investigación científica otro a la aplicación de la terapia y otro está dirigido a la guerra o al personal militar en estos tres libros por ejemplo el de la teoría el de la investigación científica nos dice que ninguna teoría es el hecho en realidad sino más que nada más que nada es como un mapa ¿no? una teoría es un mapa de dirigirnos hacia un punto dado y nos va guiando como hacer las cosas pero no es el hecho en sí es decir es como ir por un camino oscuro donde no sabemos que nos podemos encontrar pero si prendemos una vela una luz pues nos va a guiar y a llegar a nuestro punto adecuado pues este otro libro pues dice que nos dice que ningún principio o teoría es una camisa de fuerza como tal nosotros tenemos que aplicar nuestros criterios como personas adultas con nuestra experiencia de vida nuestra experiencia formativa para poder aplicar estas ideas pues ninguno de estos contenidos es una camisa de fuerza como tal no decirlo tal como dice el libro así se va a hacer sino que cada uno va a adaptar a la situación que tenga en casa con cada uno de sus hijos y este otro libro lo que me llama aquí que está dirigido a los militares y este capítulo se llama los principios de la guerra pero aquí hay un apartado que dice la aplicación de un principio dice que no siempre logra vencer al enemigo es decir no siempre vamos a lograr el objetivo por ejemplo nosotros recibimos una educación de nuestros padres la que ellos nos pudieron dar y tenemos una experiencia de vida y al final de cuentas tomamos una decisión acerca de qué camino seguir y esto sería algo similar nosotros vamos a invertir vamos a educar a nuestros hijos pero al final de cuentas ellos en cierto momento ellos van a elegir su propio camino y aquí dice que con la aplicación de estos principios pues no siempre se logra vencer al enemigo no siempre se logra el objetivo que nosotros deseamos pero que si ignoramos estos principios podemos tener seguro que vamos a llegar hacia el desastre pues vamos a ser vencidos o no vamos a lograr en forma parcial el objetivo que tenemos con nuestros hijos y de ahí pues la importancia de revisar manuales revisar textos que nos permitan en esta tarea de educarlos ahora bien antes de iniciar pues vamos a ir voy a leer este comentario que dice aquí en la parte posterior del libro y que hace la autora dice profesión mamá de un adolescente la maestría y aquí empieza con unos cuestionamientos que ella dice ¿cuántos libros se habrán escrito de la adolescencia? como vemos pues existen diferentes y muchos en el mercado ¿cuántas conferencias se imparten en la escuela? en estos talleres de educación para padres o escuela para padres que podemos encontrar cuántos artículos de revistas especializados cuántos debates y seminarios y hasta congresos internacionales en todo el mundo se encontrarán a estudiar el tema como les decía de las revistas pues también hay unas que nos hablan de estos temas por ejemplo aquí tenemos esta que se llama actitudes afiadas aquí pues viene el artículo ¿no? como va citando la autora en su introducción dice sin embargo la convivencia con un adolescente viene a ser como subirse a la montaña rusa unas veces para arriba y todo parece estar bien y cuanto menos lo esperas te bajan de sopetón aquí se refiere a caer muy rápido aquí en el contexto o en el lenguaje popular el lenguaje el ego y dice y es que ejercer de mamá o de papá supone altos niveles de especialización aquí quiero hacer un paréntesis aquí se refiere al tema de mamá sin embargo hay que recordar que es dice mamá pero no como una forma discriminativa como lo pueden tomar en algunos contextos actuales sino haciendo menos a la figura del padre sino que este libro como tal fue escrito hace ya algunos años en otra época diferente donde habitualmente la carga de la educación la llevaba la mamá sin embargo desde siempre la educación de un hijo corresponde a ambos padres y a ambos roles lo que hoy en día pues muchas veces cuando se ve un texto como estos de hace unos años es decir no tenemos en cuenta el contexto en que se publicó o se escribió podemos malinterpretarlo ya que hoy en día las leyes aquí en México nos obligan a hablar en términos de mamá papá esposa esposo de esa manera aunque gramaticalmente sea incorrecto las leyes vigentes aquí en México pues así no los no los exigen pero no tiene nada que ver contraponerse a esas disposiciones sino que fue escrito en un contexto diferente y bueno fuera de ese paréntesis dice y es que ejercer de mamá se supone altos niveles de especialización como cuando hijo llega pero da buenos de buenas a primeras esta verdadera alta ejecutiva en la empresa de formar seres humanos que ha dedicado su vida entera a esta mayosa profesión se encuentra con que la quieren despedir de lo opuesto diciendo mamá déjame en paz no te metas en mi vida son frases que pues usan adolescentes en sus etapas de rebeldía y bueno aquí dice estas páginas quieren ser pues una especie de libro de texto para la desesperada mamá que sintiendo que le cambiaron a su hijo a su niño a su niña y viviendo al mismo tiempo los cambios característicos de su propiedad desea ahora tras más de 13 años de experiencia en tan noble tarea alcanzar la maestría en la profesión de ser mamá o papá de un adolescente y bueno eso sería más o menos como los objetivos que trata este libro y ya aquí en la parte interior vamos a ver que los temas que aborda son como auxilio vivo como un adolescente es decir ese grito de ayuda esa desesperación que a veces sentimos como padres ante no saber qué hacer o ante el comportamiento de nuestros hijos luego aquí dice los adolescentes no piensan como nosotros y esto pues en forma general es normal ya que cada niño cada menor pues pasa por diferentes etapas de desarrollo y el nivel de maduración y experiencia de vida es distinto por tanto su forma de concebir y pensar pues va a ser diferente a los adultos que ya tenemos cierta formación cierta estructura social o condicionamiento social y aquí viene pues comportamientos como en la escuela en los contextos sociales aquí le pone como el club social ya que en algunas familias pues es normal acudir a ciertos grupos y ¿qué pasó con el cuadro de honor? pues más que nada aquí se refiere a la parte de la educación muchas veces teníamos un hijo que iba muy bien en la escuela y de repente pues ante estos cambios él empieza a descuidar esta parte académica y pues también se aborda aquí y aquí pues tenemos acerca de los miedos que puede enfrentar un adolescente al igual que nosotros en ciertos momentos tuvimos miedo de tomar ciertas decisiones de avanzar o dar ciertos pasos y pues también aquí se abordan estos estos miedos aquí en otro capítulo que vamos que va más adelante tiene que ver con aspectos del internet sobre todo hoy en día en esta cuestión de las redes sociales ¿no? cómo socializan hoy en día nuestros hijos aquí pues en este momento que se escribió la obra no tenía no estaba tan en moda tan en auge las redes sociales sin embargo como hoy en día pues existen ciertos riesgos de que ellos se pueden enfrentar o pueden pasar si nosotros como padres de familia no ponemos atención en qué es lo que ellos hacen en las redes sociales aquí viene ya otra situación cuando vienen ya con problemas de alcoholismo con radicción o sustancias que se puedan encontrar o los penores que se pueden encontrar en ciertos problemas algunos problemas ya como tal ya más complejos como es la depresión que en estos casos pues si se requiere hay necesidad de consultar a un terapeuta no solamente en cuestión de depresión también vienen otros trastornos alimenticios ya que ellos se encuentran en una etapa de aceptación o que buscan aceptación de los demás y quieren encajar en ciertos grupos pues buscan otras veces en caminos inadecuados como no alimentarse adecuadamente y pueden caer en problemas como en anorexia o en la bulimia es lo que también va a abordar este tema y ya posteriormente viene en la parte de la formación o de cómo educar a los hijos hay algo que me llamó la atención a mí en las redes sociales hace unos días donde hay un meme donde hay un niño que se pinta la el cabello y dicen que eso no afecta a su educación y es cierto el pintarse el cabello no afecta la educación y dice hoy en día la legislación vigente en nuestro país con respecto al interés superior del menor que los niños tienen derecho al desarrollo libre de su personalidad y en base a ellos algunos jueces emiten ciertos criterios donde dicen que pues el niño puede ir con el cabello pintado como tal desde la visión legal sin embargo desde la visión de la educación esto no favorece al niño ya o al menor ya que como tal no lo forma el no poner límites en en un menor en un niño en un adolescente esto en lugar de beneficiarle al al menor lo no le da una estructura de pensamiento sino que los niños como tal el adolescente se encuentra en un mar perdido y si no le ponemos esos límites pues no lo va a ayudar ahí pues desde esta visión de la visión académica la visión pedagógica yo mi opinión personal es que no se le puede permitir que el niño como tal haga todo lo que se le ocurre sino que es importante poner límites y establecer ciertas condiciones que van a permitir a darle una estructura a la personalidad del menor y no simplemente dejarlo a la y se va y de ahí la importancia de este capítulo de límites y permisos donde pues los niños o adolescentes pues buscan la lucha del poder reclaman ciertas cuestiones que ellos en base a su experiencia de vida pues solo pueden ver si bien la educación los libros teóricos nos dicen que el adolescente el niño entre los 14 y 16 años ya tiene una estructura de pensamiento similar a la que nosotros tenemos de operaciones concretas etc que le puede razonar lo que no tiene es la experiencia de vida como tal y ahí es donde juegan un rol importante establecer límites y condiciones para que este niño pueda tener una dirección adecuada y llevarlo por el buen camino y no nos caiga en problemas de vicios o alguna situación peor que le pueda causar algún daño a este adolescente o menor asimismo pues también viene una situación que es muy importante durante el desarrollo del menor ya que abordan la parte de la sexualidad hoy en día con las redes sociales y el acceso libre a diversos contenidos se ha perdido esta parte de la moral pero no solo de la moral sino que muchas veces a la desinformación o a la información equivocada que se enfrentan nuestros menores o adolescentes ya que se nos muestra a la sexualidad de una manera muy informal no es tan malo que cada uno ejerza su sexualidad como mejor le parezca y que tome la tendencia que él quiera pero si es importante enseñarle la responsabilidad de los actos y de las situaciones que se va a enfrentar si ellos no ejercen su sexualidad de manera adecuada o no se les educa o guía de manera adecuada en este tema ya que pues puede como consecuencias puede traer a él que el adolescente se convierta en papá o en mamá a una edad temprana y con esto pues si él tenía expectativas de formarse una carrera tener un buen puesto de trabajo etcétera esto no lo va se lo va a impedir pero si lo va a limitar en ciertos aspectos y le va a costar más trabajo llegar a esa meta como a muchos de los padres de hoy en día les ha pasado y de ahí la importancia de adecuarlos o educarlos adecuadamente o guiarlos con principios y ya posteriormente seguimos creciendo nosotros como tal como adultos nunca dejamos esta relación que tenemos con nuestros padres en base a su experiencia de vida y en cierto momento pues recurrimos a ellos y bueno esto es lo que iremos abordando y viendo en este libro que se llama profesión mamá de una adolescente de la autora Julia Borbolla lo iremos revisando y comentando y resolviendo las dudas que durante esta revisión surjan por el momento yo me despido y gracias por tu atención en este en este video que estés bien y hasta la próxima bonito día ¡Gracias!